AfroTV Chocó los invita a ver la teleconferencia sobre cambio climático, donde se abordará el tema efectos de la ola invernal en el departamento del Chocó. Invitan la Corporación Autónoma para el Desarrollo del Departamento del Chocó, COE de Chocó, y la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT, SECAD, Quito. Los esperamos.